Más de 500 personas se han estado manifestando en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación. El día de hoy, pues estas manifestaciones fueron en la Alameda y en el Jardín Guerrero, pues el objetivo es que la ciudadanía conozcan por qué son estas manifestaciones y por qué están en contra de la reforma. Mi compañero Alan Contreras, perdón, tiene la información. Trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación adscritos al Estado de Querétaro realizaron una manifestación desde la Alameda Hidalgo al Jardín Guerrero con la finalidad de que la población conozca cómo afectaría la reforma al Poder Judicial de la Federación que se discute a nivel nacional. En diversos posicionamientos indicaron que la reforma eliminaría la autonomía e independencia al Poder Judicial en el país. Con pancartas y expresiones indicaron que la reforma atentaría contra el contrapeso que implica el funcionamiento del Poder Judicial en el país con respecto a los otros dos poderes. Las y los trabajadores recorrieron la Avenida Zaragoza y las calles Luis Pasteur así como un tramo de constituyentes y calles del Centro Histórico hasta llegar al Jardín Guerrero donde se encuentran instalaciones de un colegiado del Poder Judicial de la Federación. Fueron resguardados por personal de seguridad pública, protección civil y de la Secretaría de Gobierno. Para Magazine TV, Alan Contreras.